Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Estamos una vez más ubicados en el Mall Sport para dar inicio a Deportes Más Que Fútbol a través del canal Vive, para conversar de uno de los deportes más atractivos de los últimos años. Y absolutamente reflejado en lo que fue el Mundial de Londres, el Mundial de Rugby. Hemos invitado a Alfonso Escobar, más conocido como el pequeño, ex capitán de la selección chilena, jugador de Católica por muchos años, campeón. Gracias por venir Alfonso. Gracias a ti por invitarme. ¿Cuántos años en la selección? 20 en la selección y 25 en Primera División en Católica. ¿25 años? Eso es de realidad hace poco. Sí, 14 campeonatos. Oye, ¿qué ha pasado con el rugby que tiene este impacto mundial donde, de verdad, o sea, está el Juego Olímpico, Mundial de Fútbol y luego viene el rugby? O sea, el Mundial de Rugby es histórico, siempre ha sido el segundo deporte individual más visto. Pero claramente hoy día con el cable y con... uno tiene acceso a mucho más rugby todos los fines de semana y están... y los jugadores se han ido profesionalizando. Entonces ya hay mucha plata metida en el rugby. Ya hay jugadores que en un comienzo te pagaban alojamiento más unas pocas lucas y... como todos los deportes ajenos al fútbol. Pero hoy día la plata del rugby es fuerte. O sea, hay jugadores que son millonarios gracias al rugby. Entonces hay una cantidad de plata, hay una cantidad de empresas que quieren invertir y ya los mundiales están siendo... o sea, no tienen a quien vivir en el Mundial de Fútbol. Nada. Pero a mí, ¿sabes lo que me llamó la atención ahora de este Mundial especialmente? Los estadios. Todo, no estaba con público, con mucho público. No, estaban repletos, estaban llenos. O sea, me llamó poderosamente la atención. Es que es Inglaterra. No, bueno, además tuve... La verdad, Argentina, gente que arrastra mucho público. Porque lo que decían, excepto cuando jugaron con Gares, creo. No, con Irlanda. Con Irlanda. Con Irlanda, no era... Lo que comentaban ellos, no eran... No habían sido locales. Pero el resto de todos los partidos habían sido locales. Viaja mucho el argentino a Bersu. Porque además hoy día los Pumas, si bien no están a nivel de los tres primeros, en una vez, en una tarde de suerte, pudieran haber jugado la final. Si Escocia no le cobran ese penal, habrían jugado la semifinal con Escocia. Y no con Australia. Y no con Australia. Y Escocia era más accesible. No, le gana, ha sido así. Tú jugaste con los Pumas. Antes que me contestes, pueden ustedes comentar con nosotros en el hashtag DMQF-Alfonso Escobar Rugby. Jugaste varias veces con los Pumas. Sí. ¿Qué hace la diferencia de los Pumas para meterse entre los cuatro mejores del mundo? Hoy. Recordemos que en el 2007 fueron terceros. Yo creo que tienen una pachorra y un amor. Lo dicen los mismos australianos. Nadie defiende con los Pumas. Porque tienen, no sé, son latinos y no tienen, o sea, si hubiesen perdido la final, habrían salido todos llorando. Y yo veo que los australianos perdieron y no lloró ninguno. O sea, hay esa carga emocional que a veces nos puede jugar en contra, pero a veces también nos juega a favor. Sacamos fuerzas de flaqueza producto de tu carga anímica, tu carga emocional. Y eso lo tienen los argentinos. Los argentinos no solamente son buenos en rugby. Son buenos en todos los deportes. Lo hemos conversado tantas veces. Entonces, para ellos es una cultura del deporte. El que se dedica al deporte no es porque no le dio pa' más. Al revés, es un ídolo. Y yo creo que lo están haciendo bien. Creo que lo vienen haciendo bien hace rato. Creo también que les tocó un cuadro fácil. Porque aparte de Nueva Zelanda, todos los otros están 100% abordados. Les sacaron la segunda rueda. Y ahí es donde aparece Argentina bien, que juega contra equipos que supuestamente están a la par de ellos. Irlanda, por ejemplo. Irlanda yo pensé que le iba a ganar. Porque Irlanda fue el último campeón de las seis naciones. Y está pintando como campeón mundial también. Entonces, no solo le ganaron, le ganaron fácil. Claro, le ganaron fácil. ¿Por qué? Porque yo, cuando nosotros jugábamos la liga en Argentina, le iban ganando los 60 puntos y jugaban el último minuto igual que el primero. Uno de repente, ya cuando te diste cuenta que no ganaste el partido, te relajáis un poco. Y ahí a lo mejor se marca la diferencia. Pero claramente lo están haciendo bien. Vamos a seguir hablando del mundial, pero hoy, tú que jugaste tantos años por la selección y por un club que fue campeón varias veces, y hay mucha gente joven que nos está viendo y que sigue en el rugby. Y ahora hay evidentemente un boom del rugby. ¿Qué se requiere para jugar al rugby? Rapidez, altura, potencia física. ¿Qué elementos se requiere? Gana. Se la hay puesto para todo. Y no sé, y gana de ir para adelante. Yo creo que... Perdón, me dio un metro hasta 75, me dio un metro 70. ¿Puedo jugar al alto nivel? El Juga, me dio un metro 75. Y si buscamos el mundial que sale campeón de Inglaterra, el wing forward, hay uno peladito que era... Pero llegaba a todas las pelotas, el wing forward, el de un lado me dio un metro 75, y del otro lado me dio un metro 99. Pero este, el chico, era el que llegaba a todas las pelotas. Era una... Lo tenía como un cazador de pelotas, no sé. Hay posiciones. Puedes jugar el gordo, el flaco, el chico, el alto, el lento, el rap, todos. Todos tienen un espacio en el equipo rugby. Lo que tenéis que tener es gana. Y la diferencia desde el punto de vista físico es muy notable y muy notoria entre un profesional y un amateur, como eran ustedes. O como son en general, en el país chileno. Yo creo que el trabajo individual, uno lo puede hacer. Yo, en el minuto de las clasificatorias, yo llegué a entrar nueve veces a la semana. Pues yo podía, porque tenía mi propio negocio. No sé si lo puede hacer todo el plantel. Porque además, no sé si podéis juntar el plantel completo tantas veces a la semana. Que es lo que quiere un equipo profesional. Alimentación, salir de la casa, entrenamiento no solamente de rugby, sino de pesas en conjunto. Yo creo que el que se dedica todavía va a tener ventaja frente al que no se dedica. Los tres del hemisferio sur, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, son los que la llevan, ¿no? Más argentina ahora. Más, no, ahora se metió un cuarto del hemisferio sur. Que es el campeonato. Hay una foto del Mundial de Rugby. Que es el Mundial de Rugby, lo tachado así, le ponen el championship. Que fue lo que jugaron el championship, que fueron los cuatro equipos del sur. ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, Nueva Zelanda? ¿Pero qué tiene Nueva Zelanda? ¿Cuál es la diferencia que hace con los otros? ¿El jaca que hacen al inicio? No, yo creo que el jaca debe concentrarte un montón en el partido. ¿Concentra al equipo que lo hace? Claro. ¿Afecta al que lo está mirando? No. No, yo lo aplaudiría, lo cuento simpático. Pero claramente el que lo está haciendo se está concentrando. Ahora, me llamó mucho la atención. Yo siempre he sido partidario de los uniformes. Yo siempre he sido partidario de que si sale un equipo a la cancha tiene que estar perfectamente presentado. Y cuando van viajando también. Y si dan de corbata y chaqueta, mejor. Lo que hacen todos los equipos de fútbol, los grandes equipos de fútbol. Y me llamó mucha atención que Nueva Zelanda, cuando se presenta, todos con zapatos negros. Y de verdad, ya vienen, o sea, todo ayuda. Entonces, hay una estupidez. Sí, efectivamente una estupidez, pero ayuda. Yo me acuerdo de haber visto Sudáfrica con Nueva Zelanda. El Scrum van a entrar, las dos primeras líneas. Y veo, estaban los zapatos de Sudáfrica frente al uniforme de Sudáfrica. Era inmaculado el uniforme de Sudáfrica. Y el otro se veía hasta un poquito, siendo Sudáfrica, se veía hasta un poquito desordenado. Yo creo que todo va influyendo. Sudáfrica es, o sea, los dos países son países súper metidos en el rugby. Pero Nueva Zelanda también es un país que, el primero que llegó al Everest sin oxígeno, neocelandés. Los que le hacen la competencia a los americanos en la Copa América son los neocelandeses. También son un país, los que inventan el Bungie, un montón de cosas. Son países súper deportivos y el rugby es una religión. O sea, es lo más importante. Hay países como Samoa, que jugó con, por primera vez los All Blacks y iban a jugar contra Samoa. Vieron el peleado nacional. ¿En Samoa? Hay un ex capitán que jugaba de ocho, no sé dónde me acuerdo el nombre, que una vez preguntamos por él, porque el viejo de la Católica preguntó, y le dijeron, sí, era ídolo nacional. El día de su cumpleaños es feriado en Nueva Zelanda. O sea, el rugby en Nueva Zelanda es el deporte nacional. Por lejos, por lejos. Y si no es el deporte nacional, da lo mismo. Es lo que más sigue la gente. ¿Qué pasa con el rugby en Chile? ¿Cómo nos podemos acercar a esa? ¿Se puede acercar Chile a esos niveles? ¿Por qué se metió Uruguay en el Mundial? Mucha gente pregunta, ¿por qué estaba Uruguay y no estaba Chile? Lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Por ahora, Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el turbocharger de pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. Esto es Motorola. Para los que nos escuchan y están llegando a los 40, como nosotros, por ejemplo, es hora de preocuparse de tu corazón. Clínica San Carlos de Poquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la Universidad Católica, con tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Poquindo tu salud es nuestra vocación. Y una universidad que siempre está con nuestro programa Sin Límites para Soñar, programa de posgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás Acreditada. Para ganarte, como siempre, un celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en los Panamericanos de Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde a la pregunta. También nos puede seguir en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. La pausa y regresamos para seguir hablando de rugby. ¡Gracias! 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 Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de Salud. UCE Christus. Fue muy difícil, me costó mucho. Tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes más que fútbol. Alfonso, ¿qué hacemos con el rugby de Chile? ¿Tú estuviste metido, estás metido, estás participando en algo como directivo del rugby? Estoy de director en la federación y estamos asignando, o sea, me asignaron como hacer, encargado de la parte técnica. Queremos darle una cara al juego de Chile. Más que una cara, es un ordenamiento táctico que juguemos todos a lo mismo. Creo que no con mucho podríamos estar a la altura de Uruguay. De hecho, ya le ganamos el último sudamericano. Y bien ganado. Entonces, tenemos jugadores. Yo creo que el negocio pasa por poner más jugadores jugando afuera, como profesionales. Y aumentar la cantidad de partidos. Lo que pasa es que en Chile somos un país que estamos... Y ahora que usted me dio en la federación recién, puedo entender un poquito cómo funciona el cuento. Nosotros tenemos una... Hay un ranking. Dependiendo del ranking, lo que te financia la IRB. Y dependiendo del ranking, el que quiere subir, tiene que jugar contigo. Entonces, mientras más arriba, más gente quiere jugar contigo. Pues ahora juega Chile contra España. Viaja a España a jugar, porque España también estamos ahí peleando los puntos. Y con Uruguay también estamos más o menos cerca. Pero por distancia, el que va a jugar a Argentina, no le cuesta nada pasar a Uruguay. O manda el equipo A a Buenos Aires, el equipo B a Montevideo. Están ahí al lado. Pero a Chile, de repente se le complica un poco más. Estamos lejos. Estamos lejos. No estamos presentes en los mundiales. No hemos estado presentes por muy poco. A mí me ha volvido mucho a no haber clasificado dos mundiales. Pero es la verdad. Entonces, hoy día estamos tratando de hacer un trabajo serio. Físicamente estamos... El equipo está caminando súper bien. Hay motivación. Pero todavía hay un desorden de... Yo creo que todavía siguen algunas cosas mezquinas de... No de los dirigentes, pero de gente que trata de sacar beneficios del rugby. Y estamos en pañales. Y la verdad que hay que empujar todos para el mismo lado. Estamos conversando con Alfonso Escobar. Tú puedes participar en nuestro hashtag DMQF guión bajo Alfonso Escobar Rugby. Vimos a Uruguay a distancias siderales de los demás equipos. Y la respuesta, el comentario de los especialistas decía, es que es un equipo amateur. Respecto de los que son profesionales. En general, hoy día los deportistas de alto nivel son todos profesionales. Todos. En todas las disciplinas. Mientras eso no ocurra, es muy complicado. Sí, pero es que a Uruguay le tocó una zona... Pero es que eso es normal. Es que eso es normal. Porque en general los mundiales se hacen por categoría. Mientras tú menos categoría tienes, te tocan con los más difíciles. Está bien, pero le tocó... Le tocó... Le tocó Inglaterra. Le tocó Gale. Le tocó Australia. Muy difícil. Y le tocó el último creo que a Tonga. Pero ¿qué puedes hacer tú si tu deporte es amateur? Sí, está bien, pero a él le puede... Si le toca Namibia. O le toca... El mismo Fidio. Son bastante más accesibles que lo que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra. Inglaterra no. Este campeonato quería ser campeón. Imagínate las distancias no son tan largas. A mí lo que sí me llama mucho la atención hoy día es que se acabaron esos resultados de... Excepto con los... Sí. Esos resultados de... 84. Claro, se acabaron. Incluso a Uruguay tampoco le hicieron 84. O sea, lo que es más avanzado son las formas de defender. Porque de repente te relajaste un poco y te hicieron tres ties y son 20 puntos al toque. Entonces yo creo que Uruguay... Uruguay sí hizo una presentación súper decorosa. Creo que le tocó un grupo... O sea, no le podía haber tocado peor. Y si juega con Namibia o juega con... No me acuerdo, hay equipos de África... Sí. O Oceanía que no son tan top. Hasta el mismo Estados Unidos. Canadá. Son bastante más accesibles. Ahora empiezan a aparecer equipos. El próximo mundial es en Japón. Y Japón tuvo una buena actuación. De hecho, recordemos, le ganó Sudáfrica en el primer partido. Pero es que Japón tiene... ¿Japoneses tienen 5 o 6? Sí. Son todos, sí, sí. El único equipo que llegó a semifinales es Argentina. Los Pumas era el único equipo que no tenía ningún nacionalizado. Claro. Y de hecho, lo que te estaba contando... Tienen que volver a jugar a Argentina. El próximo mundial no juega nadie que juegue afuera. Hay una base de jugadores que están preparando profesionales pagados por la UAR. Pues me imagino que le tienen que igualar lo que ganan afuera. Porque si no, o sea, me parecería brutal que yo afuera gano 10. Y me tengo que ir a Argentina a ganar 5. Y no me dejan hacer... O sea, porque... Yo creo que se acercan. No creo que le vayan a pagar lo mismo. Pero... ¿Y eso para qué? ¿Para fomentar? Si lo están haciendo ellos, yo creo que lo hacen bien. Hay que seguir ese camino. Yo creo que lo hacen para aumentar el tiraje en el país. Pero nosotros lo que necesitamos por ahora... Perdón, perdón. Porque sí, armaron 4 o 5 equipos. Ellos tienen 4 o 5 o 6 equipos profesionales pagados por la UAR. Que esos equipos van a estar jugando diferentes campeonatos alrededor del mundo. Ahora, nosotros necesitamos hacer el revés. Que jugadores chilenos se vayan afuera. Porque por un sistema de presupuesto. ¿Cuántos chilenos hay hoy día jugando afuera? Hay como 6. ¿Pero jugando en qué nivel? A ver, el que más ha jugado afuera es el Nero Aldé. El Nero Aldé jugó... Como 10 años ya jugando. Ya creo que este va a ser el último año y se vuelve. Pero jugó... Se alternaba entre segunda y primera edición en Francia. Jugó... La Cassie. Jugó en Italia. Después se fue a Canadá. Y ahora está viviendo en Canadá. Entonces, de repente, no lo traían a jugar los partidos. Lo mismo pasa con... El que ha jugado mucho en Inglaterra es... Deforme. Deforme estaba jugando en Inglaterra. Pero también en equipos B. ¿Por qué? Porque además se produce todo. Lo mismo que pasa... Nosotros no teníamos jugadores de fútbol que fueron a jugar... Hasta que aparece un agente que lo sabe por él. Porque no creo que somos muy diferentes. ¿Y hay agentes que estén trabajando con el rugby chileno para colocarlos en algunos clubes afuera? No sé. Pero yo creo que es un punto que hay que... ¿Quién está trabajando en la Federación Apatitécnica? ¿Como Head Coach? Trabajando un neocelandés. Sí, neocelandés. Pero también está el Nero Elía. Está el Marcross. Está el Cana. El Head Coach es... Lo que pasa es que... Te vuelvo a repetir. Las platas que ponen la IRB hacen exigencia. Entonces tengo que poner un Head Coach y que tenga varios cursos. Ahora, no necesariamente porque tenga esos cursos, va a ser bueno. A mí, de verdad, yo me quedo con los entrenadores que te conocen. Conocen a los jugadores, conocen al medio. Porque nosotros, de verdad, también tenemos... No es la generalidad. No tenemos mucha disciplina. No somos buenos para el sacrificio. Porque el medio nunca ha sido sacrificado. Somos sacrificados en el trabajo, en la naturaleza. Porque tenemos un país difícil. El argentino empieza a tener todo gratis. Porque se acabó la carne, empieza la soya. Tiene un país riquísimo. Pero son fanáticos del deporte. A lo mejor es por lo mismo. Porque no tienes la necesidad de preocuparte de tu... A lo mejor me equivoco. Me da la impresión que en Argentina la base o donde se pueden sacar jugadores es bastante más amplio. En Chile, en Chile estamos sin cuclitos a los colegios ingleses. Y bueno, hay equipos en Concepción. Pero, ¿qué ha faltado? Falta una planificación. Porque me imagino que en Antofagasta, en Arica tienen que haber jugadores. Hoy día hay 85 jugadores que fueron nominados a aprobarse en la selección. Y hay de Antofagasta, hay del sur, hay... Ahora, geográficamente, si tú eres redondo, vas al centro, todo hay distante. En Chile es largo. Entonces, no podías tener campeonatos regionales porque el de Puerto Montt y el de Juega de Andarica... Es carísimo. Posible de punto económico. Oye, Carter fue elegido el mejor jugador del año 2015. Mouto. El neozelandés. Sí. Y ahí tenía un montón, el neozelandés, casi todo. Pero me llamó, fíjate, más que Dan Carter, Nico Sánchez. Pero ¿sabes qué? La verdad que sí. No, no, no. Dan Carter las echó todas adentro cuando lo pidieron. Juega a la mano perfecto. Y hay una pelota que juega con Sudáfrica. Que cuando llegan palo y palo, y Sudáfrica está arriba, viene uno de los jugadores más ásperos que tiene en Sudáfrica, que es Berger, el rubio, que es un loco. Él lo viene a chocar y él le saca a las manos. Carter. O sea, el gallo va adentro, va donde las papas queman, taclea. En el último partido le pone un tacle a un australiano, que fue una, la verdad, la verdad que fue lo que me llamó la atención a mí de Juan Martín Hernández, cuando el mundial anterior que los devolvieron al estacle, bueno, este, aparte de ser superídolo, hace la pega y además hace más que la pega que le corresponde y hace pega que de repente por su físico. Entonces, ¿cómo logra sacar de la pelota las manos a un gallo que se lo lleva por 30 kilos? O sea, el gallo, hasta buena pinta. Bueno, Alfonso, gracias. Ojalá que, bueno, desde ahora puedas traspasar tu experiencia de tantos años a las nuevas generaciones del rugby chileno. Y ojalá que alguna vez tengamos la posibilidad de ir al rugby, primero a un universo americano, ojalá peleándole a los pumas, cosas difíciles, pero ojalá llegando a algún mundial. Mira, yo creo que todo depende de la sociedad chilena. Todos los deportes debieran tener, no lo podemos exigir, pero el fútbol tiene hoy día pasión y esa pasión, que no la teníamos hace 20 o 30 años atrás, se reflejan los resultados. Creo que el rugby necesita apoyo de la gente. Hay mucha gente que le gusta el rugby, hoy día producto de eso también. Es que no podemos entrar a comparar el mundial versus la liga nacional, pero hay que apoyar. Si me gusta, no tenemos esa cultura de tenemos tantas cosas que hacer, que ir a ver un partido de rugby a lo mejor no, no. Pero, ¿sabéis qué? Yo creo que el día que sintamos esa pasión de ir a ver a mi equipo, de seguirlo a muerte. Porque a mí me pasa que yo veo, de repente, mis copas libertadores, en que el equipo no está amistando bien y no hay a nadie. Entonces, nosotros obtenemos, nos apoyamos en las buenas y en las malas o no pidamos resultados después. Pasión. Buen término para nuestro deporte. Y nosotros, por supuesto, agradecerle siempre. Estamos ubicados en el Mall Sport. A Motorola, Moto X Play es el smartphone que te da más. Carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el turbocharger, pantalla de 5,5 pulgadas y una cámara de 21 megapíxeles. Esto es Motorola. Para los que nos escuchan y están llegando a los 40, es hora de preocuparse el corazón. Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la católica con tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo tu salud es nuestra vocación. La Universidad Santo Tomás te dice que no hay límites para soñar. Programa de Postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás Acreditada. Para ganarte el celular de siempre, el Moto S, celular espectacular de Motorola, debes contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró la medalla de bronce en los 5.000 metros planos en Toronto 2015, en los Panamericanos? ¿Cuándo estuvo con nosotros? Voy a decir el nombre. Hace un tiempo estuvo en el programa. Bueno, dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También responde y síguenos en nuestro Twitter que es arroba de MQF y un bajo oficial. La próxima semana nos juntamos aquí en Mall Sport para a través de VIVI hacer deportes más que fútbol. Los otros deportes. La próxima semana nos juntamos aquí en Mall Sport para a través de VIVI. La próxima semana nos juntamos aquí en Mall Sport para a través de VIVI. VIVI. Hay un lugar donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. hay un lugar donde la iglesia se atienden con nosotros. Hay un lugar donde los médicos que te atienden con nosotros. Hay un lugar donde los médicos que te atienden con nosotros. Y en la iglesia de MQF. fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda logré terminar mi carrera universitaria y hoy soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Play el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol